Música Música de la oscura, solidaridad, de las tus hermanos que te quieren abrazar, tu voz de la voz, y que movida, la trampa verdad, que se le asumará, venga, te quedo, se va a quitar, esperando el día, de la verdad. Venga a volver, venga a volver por aquí. 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 ¡No queramos todos los demás! ¡Ya hagan!